Son las 6.28 minutos, la vía del Cusiana sigue cerrada y al parecer será por término indefinido. Entre tanto, algunos usuarios estaban utilizando vías alternas como un camino por la vereda Los Alpes del municipio de Resetor. Dice la comunidad que no va a permitir más el paso de vehículos por allí, teniendo en cuenta que les están afectando. Precisamente saludamos al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Alpes del Resetor, Dolibardo Alarcón. Buenos días. Buenos días, señor periodista. Pues sí, nos sentimos perjudicados en el término de que la vía está en varios pasos críticos. Y es el único camino de acceso que tenemos a salir nosotros a la población de pajaritos y aguasulas a hacer nuestro mercado, a sacar nuestros productos. Y los carritos están pasando, de todas maneras están acabando con la vía. Sí. Nadie se pronuncia, no es ni el señor Dindía, ninguna alcaldía, ningún gobernador, nadie. Tenemos un montón de fresados, 80 vía de represados ahí en la escuela de Los Alpes. Eso más o menos hace más de dos meses y medio, está represado ese fresado ahí. Nadie lo quiere extender, no sé qué pasa con ese fresado, sería que el convenio era dejado ahí amontonado, quién sabe, no tenlo en cuenta. El señor gobernador muy amablemente nos regaló 30 tubos para alcantarilla, para mitigar los pasos más críticos. Nadie nos ha querido echar la mano también para subirlos, están allá en la 40, están comprados 30 tubos de 36 pulgas, nadie se pronuncia al respecto. Y la única solución que debemos es cerrar la vía, cerrar el paso, y para ver si hacemos presión, a ver si alguien se pronuncia o nos echan la mano para arreglar esa vía. Don Libardo. Fueron muy pocos lo que hicieron. No sé cuánta plata habría para eso, o cuál sería el convenio de arreglar esa vía. ¿Hasta dónde o cómo más serían las cosas? Sí, la comunidad de la vereda Los Alpes, entonces, del municipio de Resetor, están manifestando su inconformismo por el estado en que se encuentra la única vía de acceso a la vereda, debido al cierre total de la vía del Cusiana en la granja. El flujo vehicular está tomando esta vía como alterna para llegar a Sogamoso, lo que los está perjudicando. Por tal motivo, se ven en la obligación, dicen ellos, de cerrar la vía y no permitir el paso de ningún tipo de vehículos hasta que los entes gubernamentales se pronuncien para hacerle mantenimiento a la carretera y además distribuir un material de fresado que dejaron allí a la orilla de la carretera, que se encuentra amontonado a un lado de la vía y pues que está generando también incomodidades a los habitantes de este sector, esta vereda del municipio de Resetor. Igualmente están pidiendo que se construyan unas alcantarillas y algunos puentes que se requieran para poder permitir que se utilice esta vía como alterna. Así es, ¿no, Don Libardo? Sí, señor. Sí, porque en el momento del otro día que entró el señor en gestión del riesgo, habilitamos la vía con madera. Tocó cortar talos de madera y hacer los cortes de agua, o sea, hacer como alcantarillas pero en madera, para que la vía funcione. Y de lo cual nos dijo el cuento, nos colocaron a trabajar a nosotros como los de la vereda y eso era un contrato, según entiendo era un contrato por gestión del riesgo y nosotros ahí sí salimos a trabajar, que tocábamos la carretera, que venían las obras de indias, que venían no sé qué, lo cual fue todo una mentira porque hasta el día de hoy no le han pegado una cucharada ahí para acá a esa vaina, no han botado la primer piedra que digamos.